Hola chicos, hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a otro vídeo de Mr. Dake o Maestro Dake, depende de donde me estéis siguiendo aquí en Magic Arena. Yo hoy os traigo un macito que está súper chetado, que es un macito para los que vengáis del budget, que vengáis de Tron of the Drain y demás, y que tengáis un montón de cartas de las antiguas, y que no queréis invertir demasiado oro en sobres de la nueva colección, aunque os lo recomiendo porque esta nueva colección es un nuevo Teros, está chetadísima, así que dentro intro. Y aquí os traigo el macito que lo tengo en pantalla, os lo voy a explicar brevemente. La única carta de la nueva colección y el por qué esta baraja se vuelve buena es que, dices, aventuras en rojo y en blanco, los peores colores de la aventura. Sí, es cierto. Tenemos el Showdown of the Scalds, que hace exilia las cuatro primeras cartas hasta el final del turno, del próximo turno, tú las puedes jugar. Vale uno menos que una carta que precisamente está prohibida en estándar, como es la Ewalds. Así que luego, las dos opciones que tiene, las dos niveles de saga que tiene siguiente, es que pones un contador en una criatura por cada hechizo que juegues este turno. No tiene que estar en juego. Puedes bajarlo y luego seguir gasteando hechizos. Es el cual... ¡Oh! Gracias, Gómez. Sí, YouTube. Estoy grabando para YouTube. Chicos, ya sabéis, el canal Maestro Daque. Ya que, dadle un buen seguir ahí a mi canal de YouTube. No me sé si hay ratas, por favor, y encima que estoy con música sin copyright de fondo, espero que digáis, oye, mira, te lo has currado, tío. He encontrado una aplicación por ahí y he dicho, mmm, tremendo. Entonces llevamos un montón de aventuras, como los Giant Killers, las Fireys, esto devuelve permanentes, el Rimrock que engorda, pichos que hacen mucho daño, pichos aventura. Básicamente es un mazo de aventuras con un montón de comunes y unas cuantas míticas raras que, bueno, están ahí, ¿sabéis? Son de las últimas colecciones, pero lo demás, templos y Fablet Passage. Nada, solo enseñaros este mazo y tengo aquí tres más que voy a grabar en el día de hoy, por eso me veréis en los siguientes vídeos con la misma camisa. Y tengo, uy, no, 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 que me meto en histórico, que me meto en histórico, se me va, se me va. Y ahora cojo y me meto en estándar porque si no en histórico me van a dar, van a dar duro, duro, duro. Ya sabéis que la gente que está en Twitch, que me podéis seguir en Twitch, gente de YouTube. Ponéis exclamación de que salen las barajas que tengo y con lo que estoy jugando y demás. Pero, ay, pues muchas gracias a los que me habéis seguido en YouTube, chicos. Toda la gente del chat de aquí de Twitch, que me apoyáis y demás, sois unos cracks. Y me encanta grabar vídeos para YouTube, aunque no tengo mucho apoyo en Magic. Hay mucha gente que sí, pero hay gente que no sabe ni qué juego es. Entonces me llama la atención. Tenemos las tierras estas. Gente de YouTube, ponéis exclamación YouTube. XD. Vale, me voy a quedar esto. No, no tiene la escal, no, no se la puedo enseñar del todo esta baraja. Pero, bueno, la esencia está. Templo, se queda. Básicamente es un mazo agro. Que depende mucho de estos dos. Bueno, estos servirán. Los Giant Killers siempre son una buena opción contra majos así. Y quitarle cartas al rival también es fantástico. Básicamente se puede poner un contador. Y tampoco me es muy relevante. Luego pone un token o algo así. Ah, cuando se pone un... Oh, gracias, pinguita, por el host. Estoy grabando para YouTube ahora, amor. He encontrado un canal ahí sin copyright. Save para YouTube. Una aplicación muy chula. Se llama Pretzel Rocks. Tienes que asociar el Twitch y ya. Ok, eh. Ok, ok. Es solo que es target de un spell, ¿no? Qué bien. Yo ya cené. Porque al final me entró el hambre. A ver si te lo he dicho antes. Uf. Te voy a matar, eso. Al menos le exilio cosas. Uf. Qué rico. ¿Y mayonesita o no mayonesita? ¿Qué haces, Stankoil? Es que no lo entiendo este mazo que me está jugando el rival, eh. La verdad. Es Monogreen. Ah. Bueno, la puedes hacer con leche de soja y aceite. Muy poca leche de soja y vas echando aceite. Hasta que se ponga duro. Y vas ahí, ñeeh, con la mini pime. Cebolla, pimienta negra recién molida. XD. Cebolla frita un poquito de... Como es el de la catedral ese, ¿no? XD. Jalapeño. Qué troll. El troll. ¿Tu pimienta? ¿Cómo no vas a tener pimienta, chocha? Pimienta. El troll antiguo. Bueno. Yo se lo he hecho a todo. Yo pimienta a todo, tío. Y hierbajos. Por supuesto. Viva los hierbajos. A ver, esto lo podemos matar. Esto lo matamos ahora. ¿Arrolla? Suena bien. Una barra de pan de un kilo, ¿no? Total. Increíble. Bueno. Este mazo... Está... Parece que no. Pero le estamos jugando a una monogreen, chicos. Y... Otro troll. A ver, es que arrolla, eh. Da miedito. Lo podemos ir girando. Más que nada. Lleva cuatro trolls de estos. La primera vez que me juegan el troll este, la verdad. No atacamos, por supuesto. No atacamos, por supuesto. Cuidado, eh. Nosotros lo tendremos que comer. Vale. Vale, cuando juego un hechizo, ahora empieza. Ahora empieza el combo, ¿vale? Fuego un hechizo. Fuego un hechizo. Le pongo un contador a esta carta. Aquí vamos a buscar Yo que sé, rojo O lo que haya, ¿no? A lo mejor solo hay blanco Blanco mejor Le tiramos una chispa aquí Le ponemos aquí un contador Vale, esto gira bichos Bloquear aquí ¿No? Eh, ok Le hace un daño Le paro en el combate Este momento es ultra interesante, ¿eh? Yo no quiero que se alargue mucho más el vídeo Porque para enseñarlo Esto es un mazo budget Un vídeo de máximo 15 minutos Y si esta partida se está alargando Jugando contra agro Madre mía, si me he hecho otra No quiero... Solo quiero que disfrutéis de esta aventura Que os la montéis Si podéis montárosla No he jugado esto Que me fue Me mata Se me fue Tenía que haber girado ahí Pero bueno Miss click Mira que he parado Ok ¿Y ahora? Lo pone tapet, ¿eh? Vale Otra de esta Vale 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 Las puedo jugar Ahora tienen que ser Toda aventuras Que valgan uno Por favor Por favor Por favor ¡Sí! Vamos ¿Lo tenemos? ¿Vale? Pensad que si le pegamos Dos palos más V接jame ¡Vamos! 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 está este mazo, por favor que locura así que ya sabéis, dejadle un buen like como dice aquí abajo, por favor no me seáis rancios y dadle a la campanita, y acordaos que tengo Twitch, pasaos Twitch MrDake, no os acordéis mal, porque MaestroDake en Youtube, MrDake en Twitch ¡Chao!